Bien, vamos a resolver el problema cinématico inverso del robot de Scara, de la figura. Para ello partimos de una posición genérica del robot y además partimos de los datos conocidos del problema cinématico directo. Bien, el robot planteado en una posición genérica lo tenemos aquí, y aquí tenemos la resolución del problema cinématico directo, tomando este sistema de referencia x0 y 0z0 y el sistema de referencia final x6, perdón, z4, y4, y x4. Bien, para resolver el problema cinématico inverso del manipulador Scara, vamos a coger planos de proyección que contengan las articulaciones, que contengan los tres movimientos, los cuatro movimientos de las cuatro articulaciones. Por un lado, si cogemos el plano x0 y 0, ¿Qué es lo que vemos? Vemos proyectadas las longitudes, los eslabones a sub 1 y a sub 2. A sub 1 y a sub 2. Siendo este el punto de la pinza, proyecta en el plano x0 y 0, por lo tanto con componentes rx, rx, ry. rx, ry. Bien, aplicando métodos geométricos y cogiendo directamente el triángulo formado por los lados a sub 1, a sub 2 y este lado c, se puede obtener el valor de la articulación tita2 ya que tita2 es esta articulación aplicando directamente el teorema del coseno. Y se obtiene el resultado que ya hemos resuelto anteriormente en ejercicios anteriores para un robot con dos grados de libertad exactamente semejante al que vemos con estas dos articulaciones tita1 y tita2 y su resultado se obtenía a partir de el arco tangente de ry perdón el arco tangente de más menos raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado dividido entre m donde en este caso m era justamente el coseno tita2 obtenido a partir del teorema del coseno en función de la posición rx cuadrado más ry cuadrado menos el primer lado a sub 1 cuadrado menos el segundo lado a sub 2 cuadrado dividido entre dos veces a sub 1 a sub 2 bien estas dos soluciones nos dan las soluciones de codo abajo codo arriba la solución positiva la que hemos dibujado y la solución negativa sería esta que estoy dibujando ahora en verde con métodos también geométricos trigonométricos se puede deducir el valor de edita1 tal y como hemos resuelto en sesiones anteriores donde edita1 se obtiene a partir del arco tangente de ry dividido entre rx menos el arco tangente o atan2 de a sub 2 seno edita2 dividido entre a sub 1 más a sub 2 coseno edita2 es decir estas dos expresiones han sido deducidas en sesiones anteriores y nos permiten obtener los valores de las dos primeras articulaciones bien ¿cómo obtenemos el valor de la cuarta articulación tita4? el valor de la cuarta articulación tita4 es el giro en este caso el giro tita4 en sentido contrario de tita1 y tita2 por lo tanto si consideramos y llamamos alfa al resultado de las tres articulaciones rotacionales tita1 más tita2 menos tita4 se puede decir de la materia de transformación homogénea que si cogemos la componente r22 y dividimos entre la componente r12 ahí tenemos la tangente de alfa nos va a quedar tangente de 1 más 2 menos 4 sin más que dividir r22 dividido entre r21 por lo tanto de aquí despejamos tita4 en función de tita1 más tita2 valores ya conocidos con expresiones anteriores y a eso le restamos el arco tangente de r22 dividido entre r21 bien con esto tendríamos ya calculado el valor de las tres articulaciones de las tres articulaciones rotacionales para calcular el valor de la otra articulación traslacional de su 3 cogemos un plano de proyección el cual contenga esta articulación podemos coger un plano en este caso formado por los ejes z0 que es donde se proyecta el movimiento de d sub 3 y el plano y el eje x0 y tendríamos aquí la coordenada la posición de la pinza en coordenadas rx rz donde en este caso rz directamente si nos fijamos en la expresión de la materia de transformación homogénea es justamente la cantidad d sub 1 menos d sub 4 menos d sub 3 donde d sub 1 es esta cantidad d sub 3 es esta cantidad y d sub 4 es esta cantidad que proyectadas esas distancias en este plano quedarían aproximadamente d sub 1 sería esta cantidad de aquí a esta aquí tendríamos la cantidad variable d sub 3 y de aquí hasta aquí tendríamos la cantidad fija d sub 4 por lo tanto rz es igual a d sub 1 menos d sub 3 menos d sub 4 que despejamos directamente d sub 3 la variable y nos quedaría que es igual a d sub 1 menos d sub 4 menos rz con esto ya quedaría resuelto la tercera articulación ya que d sub 1 y d sub 4 son parámetros constantes rs robot parámetros y rz directamente lo obtenemos a partir de la matriz de transformación homogénea dato del problema en este caso del problema cinártico inverso de orientación bien pues con esto ya quedarían calculadas las cuatro articulaciones tita 1 tita 2 d sub 3 y tita 4 a partir de expresiones sencillas con un problema en este caso con una solución con métodos puramente geométricos y con una solución muy particular para este robot de escara eso es todo gracias gracias ¡Gracias!